Con Malda yo estoy, con los partidos de la ley y con Reven. Estoy solo con Reven, o sea ya, Reven ya. Vamos, el aire, el aire, el aire. Vale chicos, bienvenidos a mi canal. Me resulta raro hacer la intro porque estoy haciendo un vlog, pero como aquí voy a chapa mucho, os quería hacer un vídeo aparte de las entradas de la velada. Si las conseguimos, si no, si se cae la web, si son muy caras y todo. Voy a contar todas las impresiones por aquí. Bueno, vamos a contar todas las impresiones por aquí. Son las 8 y cuarto más o menos. Ha empezado directo el Ibai en Twitch. Y nada, tenemos ya la tabla de preparar, el móvil, voy a poner arriba el ordenador y todas las cosas. Así que espero que cojamos entrada porque ya tenemos el tren. Y si cogemos entrada, seguramente esta misma noche reservemos también para dormir allí. Que si no, la gente se va a volcar, hace todo lo mismo. Y nada, veamos qué conseguimos. Varias cosas. Una persona puede comprar 6 entradas, ¿vale? Máximo. Pero claro, el año pasado por lo menos, creo que este año será igual, tenían que hacer todas del mismo tipo. Nosotros vamos con 4 amigos más, pero ellos quieren ir a entradas más baratas. Y nosotros pues no. Así que supongo que nosotros lucharemos por conseguir nuestras 2 entradas y ellos comprarán las 4 juntos. No sé, iremos todos viéndolo sobre la marcha porque el año pasado ya se cae el agua, web, se colapsa, en fin. Cosas varias. Quedan 12 minutos. Y tenemos la cena en la mesa. Cuando queden 8 minutos, me subo para arriba, que tengo también el ordenador, para que me dé tiempo. Una cosa que ya sea importante es que os haya el monedero para la tarjeta de crédito, que capaz soy de entrar y no tener la tarjeta. Bueno, mi gente, me subo con tranquilidad en la boca. Abrimos las puertas del outfit. Encendemos la luz. Aquí también lo dejé puesto. Así que vamos allá. Estamos en la cola, mi gente. Estamos en la cola. Mirad, dale para atrás. ¿Volve otra vez? No, dale para atrás. Hay 29. Me da a mí que Paola se ha quedado bajo solita y su padre también se ha subido aquí, con la tabla y todo aquí esperando. Quedan 3 minutos y 13 segundos. ¿Qué? ¿Está nervioso? Hay 29, ¿a qué término tengo? 3 minutos y 6 segundos quedan. Quedan 40 segundos. Así que activo ya... ¿Qué te ha pasado? Me voy a la pantalla. Activo ya la cámara para hacerlo todo en directo y os voy contando absolutamente todo. 30 segundos. Mira, os voy a poner... Es que tengo la mesa hecha un puto desastre. La verdad sea dicha. Ahora para que ponga en cola. Quedan 70 mil pasos en la telura. ¿Te imaginas? Yo no creo. No creo que eso pase. Aquí te apagas a los cuatro ríos. Sí, claro. 13 segundos. 13 segundos. Es que lo tengo también en el móvil. Tengo nerviosa. A ver. A mí me va a ir más rápido. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estamos en cola, ¿vale? Hola, fan. En la sala de espera divido a la gran demanda. Por favor, espera pronto. Será tu turno. Y en el móvil igual. Sí, tío. En el móvil me voy corriendo más rápido, ¿eh? La barrita verde. La tuya está pilladísima. Igual que mi... No, pero en el móvil va a volar. Bueno, volar. Hombre. Ale, que está lo mismo que a mí. Os voy a enseñar lo que es para Ale y volar. Así. Ahí va. Una vez que hayas pasado por la sala de espera, podrás seleccionar otro espectáculo. Claro que sí. Bueno, pues nada. Hombre, aquí vamos rápido. ¿Eh? ¿Qué? Usted acaba en su lugar pegado. ¿En dónde? Usted en el ordenador. Sí, a mí no. Ah, sí, ahora, es verdad. Ha pegado un chupitazo para adelante. Ahí vamos, ¿eh? Yo voy a seguir ahí comiendo. ¿Eh? Se me ha ido. Se me ha ido. Claro. Se me ha ido. Del iPad, ¿no? Sí. ¿Eh? Tengo. ¿Ya ha entrado? Venga. A ver. Categoría 1. 180. Ya. Categoría 2, 160. Es que por lo mismo, Ale. Es que... ¿Qué hacemos? Yo 180 no gasto, ¿eh? 180... ¿Renal, no? 360 euros. Y son acá hasta son artistas. Es que ahí ni me van ahora nada. Son artistas. Me van, supuestamente. A Reven allí diciendo las palabras que eres por saco. Pero va, tengo 12 minutos, ¿eh? Se me van. ¿Qué hacemos, eh? No sé, tío. Tío, no pienses que la gente va comprando, ¿eh? Y yo... Que la gente va comprando. Que si han entrado ya 10.000 personas y ahí hay 10.000 cosas... ¿Y qué quiere esa? Venga, ya está, ahí está, Ángela. Ahora jugamos ellos. El año pasado fuimos a todos los 20 años nos recortamos. Le doy, ¿eh? Yo no sé, es que... ¿Qué harán las otras, Ángela? Dejada por saco. No, es que quieran las otras, pero yo que sé. Sí o no. No hay más opciones. ¿Sí o no? No, tío, es que es una pasta. Es que esas se han puesto en... ¿Cuánto? En 16 euros más. Esa, y la otra, imagínate, 400. ¿400 pavos? Sí o no, venga. Me voy a hacer que las compres, a ver. ¿Sabes? ¿Está bien hecho o no está bien hecho? Es que no sé, tío, me rata, porque a 16 yo te ha gastado 300 y pico pavos. Y ahora, a última hora, no he juntado un poco más, vaya a un peor sitio. Es que no sé, pero me parece abusivo que... Que valgan 180. En fin. Esto que es... Aquí pongo... Córdoba. ¿Y arriba? ¿De nuevo? Sí. Y mira, lo ha gastado en viejo. No, pues no, que no quieras que no lo manden. Eso es lo de que te manden las entradas a casa. Envía a domicilio. Dale a cambiar. Ay. Ay, Dios mío, de mi vida, ¿eh? Qué tío más torpe. ¿De nuevo? Sí. Nos van a dar una entrada de mierda. Continúa el resumen. Tío, calla ya con el vacío. A ver, la Ángela del futuro, la que está editando este vídeo, os quiere contar un poco la explicación de todo esto, ¿vale? No quiero que suene desagradecida ni nada de eso. Sino que el año pasado, pues, nos supuso bastante esfuerzo a ahorrar dinero de lo que supone y a la velada y tal. Y nos dieron un sitio de mierda porque tú no eliges la zona. Tienes los colores, sí, pero bueno, pagando lo mismo te puedes mandar a una zona muchísimo peor. Entonces, nosotros el año pasado nos pasó eso, pagamos una pasta en pista y teníamos una grúa en medio, yo no sé cuántas filas de silla y un montón de cosas. Entonces, de ahí mi negatividad y todo ante pagar una pasta sin saber el sitio exacto donde te van a poner. Que quiero que quede constancia porque veo mi vídeo y digo, p*** desagradecida. Pero es por eso, porque el año pasado, la verdad, lo pasé bastante mal. También es verdad que iba preñada de tres meses, la calor de julio y todo, pero bueno, eso no es excusa. Pero yo creé una expectativa en mi cabeza que no era lo que me encontré cuando llegué allí y por eso la mala vibra que parece que tengo. Pero no, ¿vale? O sea, estoy deseando de ir a la verada y este año voy a verlos de otra manera. ¿Continuar el resumen? Sí. ¿Cómo te gustaría pagar la venta de crédito? ¿Sector qué? Sector 106. ¿Cuál no es de cuándo has dicho? 106. No sé ver los números. ¿Vas la otra foto, Ángela? Ahí sí. 106, 106, 107. ¿Por ahí entonces? Mira, lo pagamos, ¿no? Ya está, tío. Es que está bien, ellos. Son un 350 pago, ¿no? ¿Qué es por aquí? Que sí, venga, cogelo ya. Comprar, ¿no? Venga. Toma el torno, tú. Estoy ya de otro lado. Y también, ¿qué es que no he entrado? Y yo no, ¿eh? Tiene cojones. Y el año pasado fui yo. No me mueve. Ahora llega un correo, ¿no? Sí, información de entrada. Gracias por confiar en nosotros. Tu compras y lo revisado. Bueno, mi gente, tenemos entradas para la velada, lo hemos conseguido. Así que ahora voy a ver si gestiono el tema del alojamiento. También esta noche lo dejo bicheado, que si no, luego se va a poner todo carísimo. Así que, bueno, otro año más. Vamos a la velada del año. ¡Gracias! 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 Gracias.